Mario Har, convencido de hacerse la vasectomía, cuando Larita ya no necesitaba pañal, ahora todo de nuevo. Mario Har comentó que ahora sí está decidido de realizarse la vasectomía para no tener más bebés con Corina Rivadeneira. El ex chico Realiti se dio cuenta de esto tras retomar sus labores como padre, luego de que su hija Lara creciera y se volviera más independiente. Esto fue lo que dijo acerca de la vasectomía. Creo que me la voy a tener que hacer con el dolor de mi corazón, pero va a ser lo más responsable, porque pasar nuevamente por esto. Ya cuando estábamos saliendo, Larita ya dormía la noche corrida, ya no había que hacerle cambio de pañal, que la lechecita... Empezaste. Ay, me empezaste de nuevo. Así es, pero es una aventura, Mario. Sí, pero es un enlace en vivo con Esto es Guerra, pero muestran por error a Corina Rivadeneira totalmente adolorida. La pareja realizó un enlace en vivo con Esto es Guerra para contar los pormenores de esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, no todo salió como esperaban. Al parecer, la producción de reality de América Televisión inició la transmisión desde la clínica antes de lo previsto y mostró por error a la modelo venezolana totalmente adolorida tras dar a luz por cesárea. En las imágenes se ve a la ex chica reality tratando de levantarse de la cama con bastante dificultad, lo que ponen aprietos a Mario Har, quien no pudo ocultar su nerviosismo ante las cámaras. ¿Están en vivo? ¿Mario? Mario, Corina. Ay, no nos escucha. ¿Mario? Hola. ¡Hola, Mar! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina